¡Gracias por ver el video! ¡Guau! ¡Traemos la colección! ¡Hoy la vamos a completar! ¡Soy feliz! ¡Soy feliz! Una colección magnífica. Vas a alucinar con lo que hemos traído. Te va a gustar. Te va a encantar. ¡Guau! ¡Y vas a pasar! Muy bien. ¿Qué hay que hacer? Porque si lo recuerdas, la última vez lo paseo fatal. Es que está bien que lo pasees. Sí, sí. Vamos a recordar. La última vez lo pasó mal. ¿Yunque? Esta es la máquina de tortura. Vamos a abrirla primero. Te metes dentro de la caja. Cerraremos las puertas. ¡Así! Te vamos a atravesar. ¡Abrá, abriéntame! ¡Abrá, abriéntame! ¡No! ¡No, pero no te metas adentro! ¡No! ¡Abrá, no! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado, Pablo! ¡No, no, no! ¡No, Pablo, no! ¡No! 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 ¡No, Pablo! ¡No, Pablo! ¡No, Pablo! ¡Abrá, que se te ha ido la olla! ¡Aaah! ¡Están poseídos! ¡Saca el demonio! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Qué horror! ¡Madre mía! ¡Saca el demonio! ¡Tal! 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 ¡Allá va! ¡Allá va! ¡Toma parte de YouTube! ¡Venga! ¡Venga aquí! ¡Sácalo! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡No es posible esto! ¡Espentacular! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vieja! ¡Y el saludo! ¡El saludo! ¡Bravo! ¡Está claro! ¡Estuvo bien! ¡Tú eres el mago! ¡Tú eres el mago! ¡Tú eres el presentador! ¡Tú eres el presentador! ¡Tú me golpeaste, me atravesaste, sufrí muchísimo! ¡Qué más! ¡Ni un moratón te llevaste! ¡Ni uno! ¡Ni un moratón! ¡Así que ahora te vas a meter en la cajita! ¡No! ¡A mí déjadme en par! ¡No! ¡Déjadme en par! ¡Me estoy hablando yo! ¡Me estoy hablando yo! ¿Vale? ¡Y yo no sé si sabes una cosa! ¿El qué? ¡Tú eres Pablo Motos! ¡Tú eres Pablo Motos! ¡Este señor! ¡El que veis aquí! ¡Este señor! ¡Es el presentador favorito de Rubalcaba! ¡Es el único que no supera los 110! ¡Este señor ha traído aquí últimamente a los mejores actores! ¡Adam Sandler! Jennifer Aniston ¡Pakirrin! ¡Ay! ¡Pablo Motos ya! ¡Pablo Motos ya! ¡Pablo Motos ya! ¡Pablo Motos! ¡Y voy a decir una cosa de corazón que la gente no sabe! ¿El qué? ¡Que a ti la fama y el dinero no te ha cambiado nada! ¡Nada! ¡Tú sigues comprando la ropa en el mismo sitio! ¡Sí! ¡En prenatal! ¡Sí! ¡Es el Pablo Motos! ¡¿Eres Pablo Motos?! ¡¿Eres Pablo Motos?! ¡¿Eres Pablo Motos?! ¡¿O eres un... ¡Cachín! ¡Tap! 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 ¿Qué es la colección? ¡Para completar la colección! ¿Para completar la colección? ¡Pábalo! ¡Píllalo! 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 ¡Píllate aquí! ¡Muñeca! ¡No, no, no! ¡Noooo! ¡Te voy a matar, eh! ¿Cómo le gusta pillar a Maldonel? ¿Qué pasa eso, hombre?! ¡Me gusta darle rojo! ¡Qué idiotas! Ahora que ya le mato. Dejad. Tranquilo. Ahí vamos. Si se cae, te mato. Bueno, no te mato porque me matas. ¿De qué va esto? Para completar la colección. Relájate. Ahí va. Un poquito más hacia adelante. No te preocupes de nada. ¿Qué? Esto es una idea que se le ha ocurriado. No te preocupes que va a salir bien. Te va a dar una risa. Un poquito más hacia adelante. Te voy a meter como si fuera No te preocupes de nada. Como si fueras un coche y te vamos a lavar. Relájate. No te preocupes. Mira, tú te relajas y yo, mira. Por ejemplo, mira. ¡Ártelo! Es un besito de amor. Correo, correo. Mira, le vamos a dar por aquí. Pablo, vas a notar unas ligeras cosquillitas. ¿Te duele? ¡Ah! 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 ¿Qué estáis haciendo? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, oye! ¡Ah! Pero que le estáis aplastando. Estáis datos aquí. Tranquilo, tranquilo. Un poquito más hacia adelante. Vamos a dar una vuelta más. ¡Dale, dale, dale! ¡No, no, no! ¡Aprieta ahí! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ah, ah! El paquete cuesta siempre. ¡No, oye! ¡Aplantela ahí! ¡Ay, ay, ay! ¡Por favor! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Pablo, ya eres todo fibra lo que siempre quisiste! ¡Ah, ah! ¡Qué tal! ¡Ahí está! ¡No, pero Pablo! Un poquito más, un poquito más. ¿Estás vivo? Tira un poquito más. Tira un poquito más. Responde, eh. Un poquito más. ¡Ahí va, ahí va! ¡Dale ahí, dale ahí! ¡No, Pablo! ¡No, no! ¡Hombre! Un poquito más. Espérate, espérate. ¡Que lo habéis aplanado! ¡Qué desastre! Se ha atascado, se ha atascado. Se ha atascado, se ha atascado. Se ha atascado, se ha atascado, se ha atascado. No pasa nada. Se ha atascado un momento. Espérate. Espérate. Debes ser los dedetes, que como tienen pequeños... Es que los desatasco por aquí, espera un momento. Tira, tira. ¿Estás tirando un poquito más hacia delante? ¿Qué? Tira, tira. ¡Pero qué demonios! Tíralo. A ver si por ahí sale. Lo más posible. Pablo. Tira, tira. No, paldete. Sácalo, sácalo. ¡Madre mía! ¡Pablo! ¡Saludo! 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 ¡Eh! ¡Qué bueno! ¡Qué horror! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Eh! ¡Eh, Pablo! ¡No te toques nada! ¡No te toques! ¡No te toques! ¡Ah! ¡Con su típica cara de rata! ¡Aquí lo tenemos! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Pablo, ¿qué hora es? ¡Relájate! ¡Relájate! ¡Ay! ¡Que somos directos! ¡Ah! ¡Es un hombre muy enrollado! ¡Vamos a la colección! ¡La colección! ¡La colección! ¡La colección! ¡A ver ahí! ¡Pone la colección! ¡Es un auténtico póster case! ¡La colección! ¡Hay que completarla! ¡Nos ha costado mucho! ¡Pono! 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 ¡Pono en su sitio! ¡Han giró años! ¡Pono aquí! ¡Tocándose lo que a él más le... ¡Ay! ¡Mira! ¡Le voy a poner aquí! ¡Cuidado! ¡No le hagas daño! ¡Cuidado, Pablo! ¡Que te va a doler! ¡Ah! ¡Hombre! ¡No! ¡Ya hemos completado nuestra colección! ¡Vamos a recoger todo esto! ¡Espera! ¡No podemos llevarnos a Belén! ¿Por qué? ¡Porque si no se acaba la programación en Telecinco! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Pero Jordi le cae muy bien a mí! ¡Ya! ¡Pero murió hace 15 años y huele jamás! ¡Fuera Jordi! ¡No! ¡Flo fuera! ¡Porque se lo puede comer! ¡Fuera! ¡No! ¡No podemos! ¿Qué? ¡No me asustes! ¡No podemos dejar a Pablo y a Cantizana oscuras! ¡No! 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 ¡Está preocupado! ¡Está preocupado! ¡Está preocupado! ¡Venga! ¡Vamos a llevárnoslo! ¡Vamos! ¡Lo llevamos a colección! ¡Ay! ¡Ay Dios! ¡No! ¡No lo puedo más! ¡No lo llevamos! ¡Sí! ¡Venga! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Guau! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ey! ¡Bien! ¡Señor! ¡Sí! ¡Ahh! ¡Fuera! ¡Bien! 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 Bueno, no pasa nada, me encuentro así como raro. Bueno, hoy en el hormiguero.